Los novios de Francisco Rojas González. Él era de Bachajón, venía de una familia de alfareros. Sus manos desde niñas habían aprendido a redondear la forma, a manejar el barro con tal delicadeza que cuando moldeaba más parecía que así hiciera caricias. Él era hijo único. A veces se posaba en sus labios una tonadita tristona que él taradeaba a quedo, tal si saboreara egoístamente un manjar acre, pero gratísimo. —Ese pájaro quiere tuna —comentó su padre cierto día cuando sorprendió el canturreo. El muchacho, lleno de vergüenza, no volvió a cantar. Pero el padre, Juan Lucas, indio septal de Bachajón, se había adueñado del secreto de su hijo. Ella también era de Bachajón, pequeña, redondita y suave. Día con día, cuando iba por el agua al roachuelo, pasaba frente al portillo de Juan Lucas. Ahí, un joven sentado ante una vasija de barro crudo, un cántaro redondo y botijón al que nunca daba fin a aquellas manos diestras e incansables. ¿Sabe Dios cómo? Una mañanita chocaron dos miradas. No hubo ni chispa, ni llama, ni incendio después de aquel tope, que apenas sí pudo hacer palpitar las alas del petirrojo, anidado entre las ramas del granjero que crecían en el solar. Sin embargo, desde entonces, ella acortaba sus pasos frente a la casa del alfarero y de ganchete arriesgaba una mirada de urgidas timideces. Él, por su parte, suspendía un momento su labor, alzaba los ojos y abrazaba con ellos la silueta que se iba en pos del sendero hasta perderse en el follaje que bordeaba el río. Fue una tarde refulgente cuando el padre hizo a un lado el torno en que moldeaba una pieza. Siguió con la suya la mirada de su muchacho hasta llegar al sitio en que éste la había clavado. Ella, al sentir sobre sí los ojos penetrantes del viejo, quedó petrificada en medio de la vereda. La cabeza cayó sobre el pecho, ocultando el rubor que ardía en sus mejillas. —¿Esa es? —preguntó en seco el anciano a su hijo. —Sí —respondió el muchacho y escondió su desconcierto en la reanudación de la tarea. El principal, un viejo venerable de años e imponente de prestigio, escuchó sólito la demanda de Juan Lucas. El hombre joven, como el viejo, necesita en la compañera. Para uno es flor perfumada y para el otro bordón. Mi hijo ya ha puesto sus ojos en una. Cumplamos la ley de Dios y démosle goce al muchacho como tú y yo, Juan Lucas, lo tuvimos un día. Tú dirás lo que se hace. Quiero que pidas a la niña para mi hijo. —Ese es mi deber como principal. Vamos, yo te sigo, Juan Lucas. Frente a la casa de la elegida, Juan Lucas, cargado con una libra de chocolate, varios manojos de cigarrillo de hoja, un tercio de leña y otro de ocote, aguarda en compañía del principal de Baxajón que los moradores del jacal contesten la llamada que han hecho sobre su puerta. ¿A poco la etiqueta indígena todo lo satura? —Ave María Purísima del refugio, dice una voz que sale por entre las rendijas del jacal. —Sin pecado original concebido, responde el principal. —La puertecilla se abre, gruñe un perro, una nube de humo otocigante, recibe a los recién llegados que pasan al interior, llevan sus sombreros en la mano y caravanean a diestro y siniestro. Al fondo de la choza, la niña, motivo del ceremonial acontecimiento, echa tortillas. Su cara, enrojecida por el calor del fuego, disimula su turbación a medias porque está inquieta como una tórtola recién enjaulada. —Cerca de la puerta, el padre de ella, Mateo Bautista, mira impenetrablemente a los recién llegados. Viviana Petra, su mujer, gorda y saludable, no esconde el gozo y señala a los visitantes dos piedras para que se sienten. —¿Sabes a lo que venimos? —pregunta por fórmula el principal. —No, contesta mintiendo descaradamente Mateo Bautista. —Pero de todas maneras, mi pobre casa se mira alegre con la visita de ustedes. —Pues bien, Mateo Bautista, aquí nuestro vecino y prójimo, Juan Lucas, pide a tu niña para que sea compañera de tu hijo. —No es mala la respuesta, pero yo quiero que mi buen prójimo, Juan Lucas, no se arrepienta algún día. Mi muchachita es aragana, es terca y tonta de su cabeza, prietilla y chata, pues no le debe nada a la hermosura. No sé, la verdad, ¿qué le han visto? —Yo tampoco, tercia Juan Lucas. He tenido inteligencia para hacer a mi hijo digno de suerte buena. Es necio al querer cortar para él una florecita tan fresca y olorosa. Pero la verdad es que al pobre se le ha calentado la mollera y mi deber de padre es, pues... En un rincón de la casucha, Viviana Petra sonríe ante el buen cariz que toman las cosas. —Habrá boda. Así se lo indica con toda claridad la vehemencia de los padres para desprestigiar a sus mutuos retoños. —¿Es que la decencia no deja ver a ustedes nada bueno en sus hijos? —La juventud es noble cuando se le ha guiado con prudencia, dice el principal, recitando algo que ha repetido muchas veces en actos semejantes. La niña, echada sobre el metate, escucha. Ella es la ficha gorda que se juega en aquel torneo de palabras y, sin embargo, no tiene derecho ni siquiera a mirar frente a frente a ninguno de los que en él intervienen. —Mira, vecino y buen prójimo —agrega Juan Lucas— acepta estos presentes que en prueba de mi buena fe yo te oferto. Y Mateo Bautista, con gran dignidad, remuele las palabras de rigor en casos tan particulares. —No es de buena crianza, prójimo, recibir regalos en casa cuando por primera vez no son ofrecidos, tú lo sabes. ¡Vayan con Dios! Los visitantes se ponen en pie. El dueño de la casa ha besado la mano del principal y ha abrazado tiernamente a su vecino Juan Lucas. La vieja Viviana Petra está rebosante de gusto. El primer acto ha salido a maravillas. La muchacha levanta con el dorso de su mano el mechón de pelo que ha caído sobre su frente y se da prisa para acabar de tortear el admud de masa que se amontona al lado del comal. Mateo Bautista, silencioso, se ha sentado en cuclillas a la puerta de su choza. —¡Viviana! —ordena. —Tráeme un trago de guaro. La rojiza mujer obedece y pone en mano de su marido un jarro de aguardiente. Él empieza a beber despacio, saboreando los sorbos. A la semana siguiente, en la entrevista, se repite. En aquella ocasión, visitantes y visitado deben beber mucho guaro y así lo hacen. Mas la petición reiterada no se acepta y vuélvese a rechazar los presentes. Enriquecidos ahora con jabones de olor, maquetas de panela y un saco de sal. Los hombres hablan poco esta vez. La niña ha de dejado de ir a agua del río. Así lo establece el ritual. Durante la tercera visita, Mateo Bautista ha de sucumbir con elegancia. Y así sucede. Entonces, acepta los regalos con un gesto displicente. A pesar de que ellos han aumentado con un enredo de lana, un huipil bordado con flores y mariposas de seda, aretes, gargantillas de alambre y una argolla nupcial, presentes todos del novio a la novia. Se habla de fechas y de padrinos. Todo lo arreglan los viejos con el mejor tacto. La niña sigue mortajando maíz en el metate. Escucha en silencio los planes, sin dar por ello descanso. Muele y tortea, tortea y muele de la mañana a la noche. El día está cercano. Viviana y su hija han pasado la noche en vela. A la molienda de boda han concurrido las vecinas que rodean a la prometida, obligada por su condición de moler y tortear la media roba de maíz y los cientos de tortillas que se consumirán en el comilitón nupcial. En grandes cazuelas hierve el mole negro. Mateo Bautista ha llegado con dos garrafones de guaro y la casa, barrida y arreglada, espera el arribo de la comitiva del novio. Ya están aquí. Él y ella se miran por primera vez a corta distancia. La muchacha sonríe modosa. Él se pone grave y baja la cabeza, mientras rasca el piso con su guarache chirriante de puro nuevo. El principal se ha plantado en medio del jacal. Viviana Petra riega pétalos de rosa sobre el piso. La chirimía atruena, mientras los invitados invaden el recinto. Ahora la pareja se ha arrodillado humildemente a los pies del principal. La concurrencia los rodea. El principal habla de derechos para el hombre y de sumisiones para la mujer, de órdenes de él y de acatamientos por parte de ella. Hace que los novios se tomen de las manos y reza con ellos el Padre Nuestro. La desposada se pone en pie, va hacia su suegro y besa sus plantas. Él la alza con comedimiento y dignidad y le entrega a su hijo. Y por fin entra en acción Viviana Petra. Su papel es corto pero interesante. Es tu mujer, dice con solemnidad al yerno. Cuando quieras puedes llevarla a tu casa para que te haga compañía. Entonces el joven responde con la frase consagrada. Bueno madre, tú lo quieres. La pareja sale lenta y humilde. Ella va tras él como una corderilla. Viviana Petra llora enternecidamente. Va contenta la muchacha. Muy contenta va mi hija, porque es el día más feliz de su vida. Nuestros hombres nunca sabrán lo sabroso que nos sabe a las mujeres cambiar de metate. Al toser el vallado espinudo, él toma entre sus dedos el regordete meñique de ella, mientras escuchan bobos el trinar de un jilguero. No.